Hola amigos, bienvenidos a Maris y Explores Hoy desde Medina de Río Seco, en la provincia de Valladolid en la comunidad autónoma de Castilla y León Acompañadme en esta aventura Vamos para allá amigos Estamos en la puerta de San Sebastián que es una de las entradas a Medina de Río Seco La puerta de San Sebastián en su interior alberga al Cristo de las Puertas el cual se encuentra en este edificio que está justo aquí al lado en la parte alta Aquí vemos otra puerta Y está en muy buen estado de conservación Seguimos Nos encontramos en la Fuente de la Alberca o de San Sebastián puesto que se encuentra aquí al lado de la entrada de una de las puertas de Medina de Río Seco la puerta de San Sebastián pertenece al siglo XVI y es la más antigua de la ciudad Amigos, estamos aquí en la dársena del canal de Castilla de Medina de Río Seco El canal de Castilla nace en Alar del Rey en la provincia de Palencia Parte del río Pisuerga ahí es donde nace el cual utilizan para el transporte de cereales en barcazas principalmente cereal también otro tipo de mercancías las cuales transportan hasta Santander El canal finalizó su construcción en el año 1849 para transportar el trigo que llegaba a esta fábrica de harinas y la harina que partía de esta fábrica de harinas hacia el norte hacia Santander San Antonio muy importante en la zona con una maquinaria para moler el grano muy interesante la cual conservan aún no podemos grabar en el interior nos sentimos seguimos amigos la fábrica fue construida posteriormente al canal en el año 1853 aquí nos encontramos un monumento a los héroes de la batalla de Moclín la batalla de Moclín fue una de las batallas aquí en España en Medina de Río Seco de Río Seco concretamente en la guerra de la independencia con los franceses en dicha batalla el propio Napoleón decía que la batalla de Medina de Río Seco había puesto a su hermano José en el trono de Madrid también deciros que el palacio de aquí de Medina de Río Seco fue destruido por los franceses en la guerra de la independencia estamos ante la iglesia de Santa Cruz de aquí de Medina de Río Seco fue construida entre los siglos XVI y XVIII y una majestuosa fachada de estilo herediano y actual museo de Semana Santa la segunda Santa de Medina de Río Seco es de interés turístico internacional aquí nos encontramos la escultura de dos cofrades un adulto y un niño y relieves de la fachada son obra de Pedro Sierra del siglo XVIII de la impresionante iglesia de Santiago aquí en Medina de Río Seco construida en el siglo XVI con una fachada clásica es imponente es imponente ya solamente la fachada de estilo clásico ya es imponente con su torre el lateral de la iglesia de Santiago aquí en Medina de Río Seco es de estilo plateresco es otro estilo otro estilo se tardó en construir 150 años y aquí se mezclaron tres estilos aquí tenemos el estilo gótico son los tres estilos más destacados de esta mole que parece una catedral el clásico gótico y plateresco impresionante amigos aquí tenemos delante de la iglesia una cruz de Santiago la iglesia de Santiago aquí en Medina de Río Seco vemos que es imponente amigos madre mía si parece una catedral es imponente guau 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 impresionante amigos aquí vemos el impresionante retablo de aquí de la calle de la iglesia Santiago y vemos allí arriba a Santiago entre otras esculturas de aquí del retablo mayor de Medina de Río Seco impresionante al coincidir con la semana santa pues les vemos aquí preparados una preciosa escultura de la oración del huerto Jesús atado a la columna y el eje homo que están preparando aquí 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 Gracias a todos. La puerta de San Sebastián está muy bien iluminada por la noche. Y es preciosa. Estas mismas calles porticadas, por la noche son preciosas. En cuanto anochece, se encienden estos faroles. Y le dan un encanto especial a la calle. Y aquí, ante la fachada de la Iglesia de Santa Cruz, nos despedimos en el vídeo de hoy. Gracias por acompañarme en esta aventura. Nos vemos en los próximos vídeos. Hasta pronto, amigos.